chicas bienvenido a un tutorial más creando con greica hoy vamos a elaborar este hermoso arete lo subí al canal y pues ustedes me lo pidieron es un tipo de trenzado o embroider y súper fácil de hacer ya ustedes saben que este botón lo tiene en el canal aquí de youtube le voy a dejar el link abajo en este vídeo los materiales que vamos a utilizar es lo siguiente vamos a utilizar cristales número 4 mosas y ya número 11 y 8 cabuchones número 16 y lo nylon número 20 y voy a utilizar esta borla que solamente tiene tres niveles esta tiene 4 1 2 3 y 4 y este es un poquito más ancha pero es del mismo tamaño y ustedes saben que tienen el creo que se lo dije ya tienen el vídeo del cabuchón en peyote y se lo voy a dejar en el en los comentarios y nada chicas manos a la obra aquí tengo lo que es mi acuja ensaltada lo que voy a hacer es lo siguiente voy a tomar 6 mostastillas y ser cristales intercalado de esta forma 3 4 5 5 6 aquí le voy a mostrar miren aquí 3 y 3 y 3 inicio con cristales debo de culminar con mostacilla con mostacilla número 8 ahora que voy a hacer tomo mi borla hago esto y vamos a amarrar vamos a colocar 2 nudos bien fuerte aquí voy a proceder a cortar lo que me sobra y miren qué voy a hacer con mi aguja voy a comenzar a pasar lo que es la borla bien aquí acá que voy a hacer voy a pasar por una de las mostacillas no se preocupe si se ven alborotada aquí que ahorita la arreglamos voy a hacer lo siguiente voy a tomar dos mostacillas número 11 y una mostacilla número 8 y dos mostacillas número 11 y va a quedar de esta forma bien qué voy a hacer dejando el cristal en el medio voy a pasar a la siguiente mostacilla número 8 y voy a repetir lo mismo aquí dos mostacillas número 11 una número 8 y dos número 11 de esta forma y vamos a repetir hasta terminar aquí ya tengo mis últimas y voy a pasarla por la mostacilla número 8 siguiente aquí y así debe de verse qué voy a hacer ahora voy a subir por esta de aquí voy a subir dos mostacillas número 11 más la número 8 aquí ahí qué voy a hacer aquí voy a tomar un cristal y voy a pasarla directamente por la mostacilla número 8 de la siguiente 5 y esto vamos a repetirlo hasta regresar aquí de esta forma aquí voy a colocar la última de esta forma directamente por la mostacilla de donde inicie voy a hablar y miren qué bello trenzado aquí vamos a repetir lo mismo voy a tomar dos mostacillas número 11 una número 8 y dos número 11 y voy a pasar por la siguiente mostacilla número 8 esto lo vamos a repetir hasta regresar aquí al principio y estoy colocando lo que es la última de esta forma vamos a hacer lo siguiente vamos a subir por lado mostacilla número 11 y pasar la mostacilla número 8 que la que está en el centro vamos a repetir lo mismo vamos a colocar lo que son los cristales desde la número 8 a la siguiente número 8 de la siguiente 5 de esta forma esto lo vamos a repetir hasta regresar aquí a colocar la última de esta forma miren y miren cómo queda bien encerradita en cómo se ven si gustan pueden dejarla así pero yo le voy a colocar 5 mostacilla número 11 a ver cómo me quedaba si se me encierra bien esta parte de aquí tomo 5 como 5 mostacilla número 11 y la voy a pasar a la siguiente mostacilla número 8 siempre dejando el cristal en el centro vamos a repetir a esto hasta regresar aquí al principio aquí voy a colocar la última 5 mostacilla de esta forma aquí que vamos vamos a subir 3 mostacilla de las 5 primeras que acabamos de colocar vamos a pasar nuestra aguja por la mostacilla del medio de cada 5 o sea la mostacilla número 3 de cada 5 que acabamos de colocar y vamos a pasar nuestra aguja hasta regresar aquí al principio a ver cómo nos queda aquí voy a colocar o perdón voy a pasar mi aguja ya por la última mostacilla donde iniciamos y aquí vamos a ajustar y miren cómo quedan vamos a tratar de seguir juntando un poquito más para que no quede bien encerrada voy a pasar mi aguja por la parte de atrás para que esto para que se refuerza un poquito más miren usted de alan y va quedando encerrada miren cómo nos queda ahora vamos a trabajar lo que es el botón miren qué belleza vamos a colocar lo que es el botón en peyote aquí el botón en peyote tengo aquí lo que es mi hilo voy a tomar fíjense que salí por una de las mostacillas bien voy a tomar una mostacilla número 11 y lo que voy a hacer es que voy a buscar qué parte me conviene de mi botón en peyote voy a tomar esta de aquí que es una ustedes pueden tomar en dos de la que pasan acá pero yo voy a tomar una una mostacilla número 11 pase mi aguja por el botón tomo otra mostacilla número 11 y qué es lo que voy a hacer voy a dejar solamente de estas seis mostacilla del círculo voy a dejar una en el medio y voy a pasar por las dos siguientes fíjense salí de aquí dejé una en el medio y pase dos pase dos mostacilla vamos a hablar voy a tomar otra mostacilla número 11 y voy a pasar por el mismo mostacilla del cabuchón y vamos a repetir lo mismo voy a tomar otra mostacilla y voy a pasar por esta mostacilla de aquí junto con el primero bien vamos a hablar bien miren a le bien y miren miren qué bello quedó que voy a hacer voy a pasar mi aguja entre la borla directamente y aquí atrás voy a colocar lo que es el nudo miren de esta forma siempre buscan la manera de que cuando vayan a hacer el nudo que está en la parte de atrás y que no se note y aquí vamos a cerrar y vamos a quemar un poquito y así pues no queda nuestro nuestro arete ahora vamos a colocar lo que es el topo aquí atrás aquí tengo mi topo y aquí me es 6000 vamos a colocar un poco de 6000 al botón y y vamos a proceder a colocar nuestro topito aquí de esta forma y así se ve nuestro arete en borla nada chicas espero que les haya gustado recuerden suscribirse darle like comentar y compartir nuestro contenido para que youtube nos siga recomendando nos vemos en un próximo videito bye 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 Gracias por ver el video.